Hey que tal amigos, bienvenidos a tu canal How to Como, en esta ocasión aprenderemos a como descargar Chrome en mi Smart TV con y sin sistema Android, pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace de nuestra página web, ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte, ahora comencemos. Los navegadores web son herramientas básicas para utilizar la internet desde cualquier dispositivo, sin embargo, cuando se trata de Smart TV, no todos cuentan con la opción de bajar dicho navegador, si este es tu caso podrás usar un dispositivo ChromeCat, descarga ChromeCat OS punto. Lo cierto es que existen alternativas que puedes implementar para obtener el navegador en tu Smart TV, en este artículo te vamos a mostrar detalle a detalle como es cada uno de ellas, primero veamos que marcas de Smart TV permiten descargar Google Chrome sin problema, a estos equipos hay que bajarle el navegador, ya que no traen este en sus aplicaciones, tampoco lo tiene disponible en su tienda, pero lo puedes descargar en cualquier modelo, siempre y cuando tenga internet conectado, la mayoría de los televisores de esta gama vienen con un sistema Android, lo que le facilita ejecutar la instalación de la app, tal es el caso de Chrome, puedes descargar e instalar Play Store a fin de tener este navegador desde aquí. ¿Cómo se descarga el navegador Google en un Smart TV? Para instalar Chrome en tu pantalla de Smart TV puedes hacerlo desde varias maneras, una opción fácil y sencilla sería bajarlo en tu computador o tablet y pasarlo a la pantalla a través de una USB, Una vez hayas descargado la aplicación, tendrías que conectarla a la memoria al ordenador, copiarla y al tenerla en el pendrive expulsarlo de manera segura, dando clic derecho al mouse, luego debes colocar el pendrive en el puerto USB del televisor, descargarlo o ejecutarlo, dependiendo de la manera en la que hayas copiado, Te puede aparecer el archivo setup, que en este caso aplicaría la misma función, le das clic y se bajará de forma directa a tu Smart TV, para trabajar de una manera cómoda y sencilla debes tener a la mano tu control remoto, si no está bien tienes que tratar de repararlo para poder hacer las funciones que deseas usar. Con Android TV, tendrás que abrir o crear una sección de la cuenta de Google, si la tienes generada solo abre la cuenta personal en el ordenador, si no la has abierto, genérala y disfruta de sus beneficios, luego abres aplicaciones donde estarás ingresando de manera automática a la tienda de Google, al estar aquí solo tienes que ubicarte en la barra superior que es la búsqueda de la página, estando emplazado, nada más tendrás que colocar Chrome, al estar en el instalador realiza la serie de pasos que te indica la página para su instalación. Esto ha sido todo por este video, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en una próxima amigos.